Celebramos hoy a Santa Marina, un nombre muy marinero que se une a la fiesta de la Virgen del Carmen. Esta joven nació en Pontevedra en el año 119. La madre estuvo un poco asustada porque fue un parto múltiple y complicado y su marido era el gobernador que el emperador había enviado para que rigiera los destinos de Galicia y Portugal en poder del Imperio de Roma. Su temor era que cuando llegara su esposo, Lucio Castelo, que se llamaba, de uno de sus viajes, la matara creyendo que le había sido infiel y que de ahí venía que tuviese varios hijos. Y no sabiendo qué hacer, pues entregó a una empleada sus hijas y sus hijos. La criada se llamaba Sila y curiosamente era cristiana. Y lo que hizo es que fue entregando a los recién nacidos a familias de total confianza para ella, para que los criaran y los educaran en la fe cristiana. Una vez que habían recibido la instrucción necesaria, llamaron al obispo, San Ovidio, para que las bautizaran. El padre no tenía ni idea de lo que había ocurrido, pero como todas las cosas se terminan sabiendo, poco a poco se fue enterando de que su mujer había dado a luz a varios hijos en el mismo parto. Y había algo en todo esto que él no podía tolerar. Y era que sus hijos fueran educados en la religión que él perseguía, que fuesen cristianos. Cuando supo que sus hijas eran cristianas, mandó que fueran a su palacio. Las invitó a que renunciaran a la fe en Cristo. Pero ellas, ya en la cárcel, huyeron hasta que las cogieron y las martirizaron. De una hermana de Marina, liberada, que se llamaba, pues se sabe que llevaron sus restos a Bayona, a Pontevedra, donde también están los de Marina. Esto fue a mediados del siglo XVI. Pues felicidades a quienes lleváis el nombre de Marina. La celebráis hoy. Y a ti te espero, como siempre, mañana aquí, de nuevo, en Dios existe UV.